... Después de tanto tiempo nos volvemos a ver... ...que alegría... ...con una motorista rebelde... ...pero tiene un corazón tu personaje eterno... ...ella es muy buena persona... ...es muy fiel, es muy leal... ...es una chica... ...avanzada a su tiempo en cuanto a que... ...pues defiende por ejemplo... ...la... ...la igualdad del hombre y la mujer... ...defiende el... ...el poder... ...ascender profesionalmente una mujer... ...en su forma de vestir... ...le gusta ser transgresora... ...pues tiene la moto... ...que fue algo muy adelantado... ...para la época... ...pero si es cierto que ella tiene una... ...reminiscencia católico cristiana... ...y del pueblo del que viene... ...que no deja de ser una chica... ...en el fondo... ...que no es tan adelantada como ella se cree... ...ni es tan rebelde en el fondo... ...es... ...una buena chica... ...de pueblo que quiere... ...prosperar en la vida... ...y por eso se ha venido a Madrid... ...a mí lo que me gusta de este personaje... ...es que empezaste... ...tímida... ...ella llegaba sin hacer mucho ruido... ...de repente... ...el amor surgió... ...con aquel que tenemos aquí a la izquierda... ...sí... ...¿cómo has vivido ese... ...increscendo constante de tu personaje... ...porque no para hasta... ...ha mejorado la relación con su jefa... ...que es muy curioso también... ...pues mira... ...yo creo que lo bonito para mí... ...ha sido precisamente eso... ...que es un personaje... ...en continuo movimiento... ...en esta temporada... ...es un personaje... ...que está muy presente... ...en muchos sets... ...de la serie... ...y a la que le pasan muchísimas cosas... ...pues eso... ...se enamora de uno de sus jefes... ...tiene los problemas... ...consecuentes... ...tanto... ...por el que dirán... ...y por la época... ...por las clases sociales... ...como... ...por ella misma... ...que siente que no es suficiente para él... ...luego eso... ...va mejorando la relación con la jefa... ...consigue el puesto en Electrodomésticos Novoa... ...eh... ...va haciendo amigas... ...va empezando a salir cada vez más de fiesta... ...va haciendo nuevos amigos... ...se va relacionando con gente de distintas clases sociales... ...se va dando cuenta de lo que le gusta y lo que no... ...y lo que le queda por pasar... ...yo, según me está hablando... ...yo creo que tienes una vena maroto... ...que no puedes con ella, ¿eh? ¿Una vena maroto? Sí, sí, yo creo que... ...tu personaje maroto... ...yo ahí veo, hay cosas, ¿eh? Uy... ...espérate a que veas... ...dentro de un mes... ¡Ay, madre! ...y hablamos... ...¿acabarás con el Marqués? No me lo creo... ¿Con el Marqués? ¿Con Don Alonso? No, no, no... ...Don Alonso nunca... ...Don Alonso no es el tipo de nar... ...no, no, 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 no... Bueno, el episodio... ...se pondría en contra de la jefa... Bueno... ...yo no lo sé... ...todo personaje tiene un punto oscuro... ...todos... Totalmente, totalmente... ...y a Enar le va a ir saliendo cada vez más... ...no tanto el punto oscuro... ...pero sí su carácter... ...es un personaje que va a ir madurando... ...que va a ir cogiendo fuerza... ...que va a ir... ...siendo cada vez menos inocente... ...y dándose cuenta verdaderamente... ...de lo que es una ciudad como Madrid... ...y lo que es salir del pueblo... ...y tener que enfrentarse a la jungla... ...y nunca mejor dicho... ...bueno, episodio 1000... ...¿cómo viviste ese episodio que lleva... ...el retorno de algunos personajes? Pues mira, la verdad que fue muy bonito... ...porque... ...los personajes que llevan desde el principio... ...como Ichi, Manu, José... ...estaban muy emocionados... ...volvió Dorita... ...que era un personaje tan querido... ...Marusha... ...fue un capítulo en el que se celebra algo... ...muy especial para Doña Benigna... ...para Anabel Alonso... ...y además es un capítulo muy especial para mí... ...porque sale mi madre... ...ahí va... ...es que justo vino mi madre a visitarme... ...y... ...venga, de figuranta... ...dice hasta una frase... ...ay, por favor... ...entonces tengo doble celebración... ...no, para mí en serio es un orgullo... ...sobre todo formar parte de una serie tan longeva... ...una serie que está sentada en... ...en la tarde de... ...de Antena 3... ...y una serie que ahora hemos visto el vídeo... ...por donde han pasado tantos y tantos actores... ...que trabajan mucho... ...muchos actores con los que he tenido la suerte de trabajar... ...y otros tantos a los que admiro muchísimo... ...hablando de eso... ...ya para terminar... ...si te hubieran dado la oportunidad de compartir plano... ...creo que lo llamáis plano no escena... ...sino plano secuencia... ...con alguno de todas esas protagonistas femeninas... ...o masculinas que han pasado por el... ...tú lo dices... ...gran cantera de Amar es para siempre... ...con quién te hubiera gustado... ...un plano bis a bis, los dos... ...sabes qué pasa... ...que estoy tan feliz con el reparto que hay ahora... ...qué salida más buena... ...no, no, no, pero es que te lo digo en serio... ...no sé si eres fan de las Amar Ladies... ...mucho, mucho... ...te tengo que reconocer que es una serie... ...en la que todo el mundo dice... ...ten cuidado, Amar es muy dura... ...es una serie en la que se trabaja muchas horas... ...en la que hacemos muchas secuencias al día... ...pero hay un buen rollo... ...nos reímos tanto... ...que te juro que no cambiaría... ...ni a uno de mis compañeros... ...¿tendremos hoy a Amar Ladies o no? ¡Hombre, tenemos a Amar Ladies every day! Gracias Mariana, seguir disfrutando... ...y nos vemos hoy a las cuatro y media... ...después del tiempo, ya saben... ...en Antena 3... ...gracias... ...y nos vemos en el próximo... ...y nos vemos en el próximo... ...en el próximo... ...nos vemos... ...sacrón...